El delantero es un puesto 8, ¿no? Para abordar, ¿o no? ¿Cuál es su delantero? ¿Pero esto está en plan gordo, no? Pues una mole. Mira, 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 mira. Ah, mira, no se queda atrás. Ah, que me vienen dos. No vio el portero. No, no. Como hemos olido los dos, ¿eh? No te quería leer el portero, estábamos ya corriendo para abajo. Es que le he dejado yo muy solo, tío. Bueno. Esto es para ser de los rivales. A mí me voy a ver los patrones que explico un día, ¿eh? Porque yo... Una clasecita, ¿no? Es algo de sentido. Oh, sí, corte eso, tío. A la película. Perdón, lo he hecho. Que maldad, perdón, perdón, perdón. Pero horrible, cabrón. Mi cabeza... En mi cabeza he visto otra vez, de verdad. Ah, que tienen portero, tú. Bueno. A ver, te lo he puesto. Sí, a mí no me sale la flechita. Sí, sí, a mí me ha salido. Espérate. No sé, este es un hijo de puta y... ¿La has cogido la patrícula? Sí, 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 es este, el easy, este. No lo ha dejado en ir a... Medio hora más va a durar en el partido del portero. Demasiado lo has puesto. Yo le doy tres jugadas más. Esta y otras dos. Estás sementando, ¿eh? Que no, que yo. Que no, mira, aquí está la segunda. Mira. Hostia. Tampoco me ha ido a una bolstreta, ¿verdad? Míralo, míralo. Que intenta. Por partido no pasa nada. Una daño, no hace daño. No, que se lo digan a mi abuelo. ¿Qué hacía a tu abuelo? No, pero bueno, es lo que se dice. Una raya. ¿Quién es un franceses, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, aquí. No, despejea, sí. Despeja... Ya, ya, ya. Oye, chiquitlo. Oye, chiquitlo. El pete ya se va levantado, ¿eh? Pero bueno, oye. ¿Una? No, hombre. Vale, vale, vale. Oye, oye, he pegado un poco más y lo es que te. Perdón, aquí no lo he visto. No, 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 pues, no. Oye, macho. Tarda un poco más en darlo. Es un arma de mierda. No. Este sí le puede... No, 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 no. Oye, no. Oye, no, no. Oye, no, no. al centro hace tres años y ya cuando de repente se ha ido la gente un poco toma pelota un poco friki el empujo se lo he pegado no, eso no mi madre mía vamos a ver si esta vez, 300 de saque tiene ese o... eh, juanda cruceración, se queda bien parado me ha quedado comisionado, en serio? uy el entrador pues que tiene una coleta roja ya, si, lo vi el otro día también pero tu entrador es el entrador de rotalgo bien y anda que la vas mejor pa' seguras eh pero si el pete hace siempre lo mismo el hijo de puta le pega el circulo hasta que le sale una quinta barra exclusiva pa' el hombre, el tenia que queda... el ICF todo la paraba el hijo de puta ¿quien era pete? el ICF el ICF el ICF ya, pero... este es negro este si, ese, ese, ese si, ese, ese, ese mira perdón perdón, 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 me liga yo solo, perdón la culpa mía es cien por cien ay, perdón bueno voy a rebañar el ICF se ha cagado eh, verdad ese, 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 ese el hijo de puta buenísima buenísima, buenísima venga, hombre los frenos ha echado el central, ¿sabes? tanta gente? si, la joder, la macho la gente? como, hijo de puta y, 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 te piso la cara con el chupo de mi hielo venga, si, claro si, claro si, claro si, claro osorio ¿sabes que es el osorio, tío? osorio, me suena que flipas el osorio es donde tiran los restos oye, macho los restos fúnebres de la gente que ya no paga la los fenetros se han acercado estos tendrán 93 de media o sea, literalmente ha cogido ha pegado un acelerón de la hostia no, 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 no y no añade no añade minutos por lo que sea no, para qué para qué, si solo había dos coles miralo, un tiro si es que yo creo que no han pisado más el área ¿como se ve la verde que tiene de ellos? ya lo digo yo en valoración en valoración 92 89 89 88 88 86 88 86 92 89 89 89 mira que tu cabeza tiene 87 o sea, imagínate el enfermo es no, 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 es pechazo si, si, no y el que tiene 92 ya ni te cuento ese tío desayuna, cena y come volta que hay uno con 92 que hay uno con 92 dices si, si, si uno con 92 y otro con 89 a la tira, tira pero si es que esto es así estamos ya en las ligas de los mejores y estamos no, estamos en segundas dios el pete cada vez que coge un balón ahí lo pierde es verdad no me he dejado la tonta pero no, cagó no, es que verdad que está si, si, si me he hecho pantalla tío bien, bien buena presión ahí pete uy que te has quedado hay aquí a hacer eso piensa que el mío ha girado para andar querido si se veyé así a ver si lo hacía eso buenas peter ¡oh! ¡USIPINA! ¡para coño! y te deja adaptar el culo ahí mi jugador buena pete 8 pete de que va? el millor el balón buenisimo vale ojo buena buena pete que agarrón vale vale hay que probar como tiene un portero digo que vaya vuelta si pero que es un portero de segundo es que este tio sabe a ver no hay las vueltas que no hay las vueltas si pero esta bien comodado pero esas laterales tienes que colocar el portero joder que hace que hace que haces como ha salido el balón como ha salido la barra muy buena pero que hace que hace que hace que hace Mira solo Estaba viendo al Mario subir desde el principio Venga mirando Cuidado, cuidado Ponlo al segundo palo Eso no es uno Hostias Llega, llega, llega Literalmente llega Llega, el único jugador que está en el segundo palo Joder, el millor, una vez más Los slots no te van a salvar ¡Ojo ajo a Juan! El pelotazo que le va a pegar a Juan ¡Hasta! Cuidado ¡Pues que si provoca, eh! Cuidado, cuidado Cuidado con eso Vale, vale, vale Hostias, que charro Sí Bien, bien, bien Bien, KDN ¿Pero qué le pasa al mío hoy? No lo entiendo O sea, ayer es literalmente El mejor jugador de la historia Pero eso sale el L2, Mario, por favor Escúchame, cabeza La trayectoria era la misma Que si hubiera dado un triángulo normal ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ay! Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese en lateral? Es que no entiendo cuando hacen esa mierda Voy a pantallón le he hecho Bueno Bueno ¡Buenas! Mario, te veo Aquí de aquí va a seguir No, Pedro, no voy a intentar un pase a la otra multa del campo El peter es o Messi, que se las fuma todas O intenta ser o Zil Hostia ¿Qué? Media hora para el paja Luchamos, luchamos ¡Buena, buena, buena! Mira Lo de Jon es denunciable Cabrón, dala Bueno, me quedo de la roca ¿No? Sí, sí, sí ¡El espíritu de Emilio! La prende todo de Emilio Bueno, yo he hincado rodillas dos veces, ¿eh? No digo nada ¿Va? ¿Matrimonio? Bueno ¿Mariaje? ¡Corre, corre! ¿Tú, Kike? Cuidado, cuidado ¡Frena, frena! Bueno Es que le han hecho el asanguich ¡El asanguich! Eh, no, ¿eh? ¡El asanguich! ¡El asanguich! ¡El asanguich! ¡El asanguich! ¡El asanguich! ¡Dios! Bien, bien, bien Bueno, buen partido, ¿eh? ¡Era muero! ¡Ah, claro! Es que eran los Seagulls, tío Otra vez la roca Más parada Es un raro Claro, tío Es que eran los Seagulls Y esto se supone Claro, tío Eran los Seagulls No me había dado cuenta Claro Con raza no se han ganado, tío Pero no hemos empatado Hemos ido al partido de desempate Maldita sea, Jessica Por favor, ven al partido ¿Qué va? Jessica, vete conmigo ¡JESICA ES MÍA, APARTA! ¿Qué va, tío? Nunca podré ser de los Seagulls Siempre será de los Lions ¡Vamos! 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 Oye, le te han dado un tiberio ¡Vamos, Lions! ¡Vamos!